Julio González, pues estamos viéndonos por Sky en toda la República Mexicana Canal 145, Local View, lunes, martes y jueves a las 7 de la tarde, hora del Distrito Federal ¿Y qué te parece que vamos a tener una pequeña entrevista? No me digas, ¿a quién siempre tenemos grandes entrevistas? Esta es una entrevista pequeña con este jovencito que es el mini stripper que se llama Pink La lucha Y el Víctor nos estaba diciendo, ¿sabes de dónde es? Es de Tampico, de donde es mi papá Y también nos estaba diciendo este caballero que conoce a nuestro nuevo director de Tampico del Señor Ah, Enrique lo conoce Lo conoce porque lo conoció en Tampico de Tampico Es un grano, ¿no? ¿Es tan pequeño? Sí, nuevamente queremos decir que...